Música Juliatán, Sinaloa, vestida de blanco, con una vela y la Biblia en la mano, Estefanilo Aiza Duarte realizó el tercer sacramento de la fe católica, la primera comunión. La acompañaron sus padres, Tintia Duarte y Agustín Loaiza. Los padrinos elegidos son Leticia Fragoso y Alejandro Silvas quienes asumen la responsabilidad de velar porque su ahijada siempre siga por la senda de los principios y valores de la Iglesia Católica. Estefanía agradeció a Dios el permitirle cumplir con otro de los sacramentos, asimismo, la comulgante se mostró contenta de fortalecer su fe y compromiso con Dios, Estefanilo Aiza Duarte. Agustín y Estefanilo Aiza, con Cintia Duarte. Alejandro Silvas, Estefanilo Aiza y Leticia Fragoso, en esta nota. Agustín y Estefanilo Aiza, con Cintia Duarte.